en la frontera donde tras varios operativos se ha capturado grupos de delincuentes que pretendían ingresar aquí al país. 6 y 34 y dos bandas de construcción civil se enfrentaron esta vez a balazos en medio de la calle, al parecer por un terreno litigio. Una persona lamentablemente resultó herida de bala. Vamos a ver. Bueno, una especie de retorcida interpretación de la fe cristiana. Un sicario se persigna el nombre de Dios antes de matar a balazos a uno de sus rivales en la guerra por los cupos. ¿Dónde ha pasado? En Trujillo. Vamos a verlo.